¡Hola YouTube! Una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos. Es sábado 29 de diciembre. Vamos a ir a otro evento, una quinceañera. Estamos cerrando el año trabajando, señores. Hoy, mañana otra y el lunes otra. 29, 30 y 31 de diciembre. Vamos a terminar el año trabajando. Y esta noche, esta tarde, como siempre, nuestro DJ oficial desde Cuernavaca, Morelos, DJ Luis. ¡Hola YouTube! DJ Luis. ¡Feliz año nuevo! Como siempre, nuestro manager de equipo, Oscar. ¿Qué tal YouTube? Buenas tardes. ¡Feliz año nuevo a todos! Esta noche va con nosotros porque el Nick todavía no puede ir. Mucha gente ha preguntado por ahí en los comentarios dónde anda Nick. El Nick anda ocupado. Esta tarde va Mikey. ¿Qué tal YouTube? No habla mucho. Así es que, vámonos a la ciudad de Costa Mesa. Nos vemos en aproximadamente dos minutos. Hi, my name's Jacqueline. This is my quinceañera. Hope you enjoy it. We're dancing to the music of DJ and Mike events. ¡Woo! Chafel. Y su ilusión se terminó. Y la sufrido se destruyó. Es una ilusión dentro de mi alma Y gritará mi mamá, y no me llamo Y gritará mi amor Y gritará mi mamá, y no me llamo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.